Comienza con Evelyn y su esposo Waymon quienes tienen un negocio de lavandería, pero están pasando un mal momento debido a sus obligaciones fiscales, además que su esposo quiere el divorcio, el abuelo llega a la ciudad y su hija Yoi trata de que acepte a su novia, más tarde se reunirán con la inspectora fiscal cuando de pronto Waymon cambia de personalidad, ahora es controlado por Waymon de otro universo conocido como el Alphabers y este explica a Evelyn la existencia de otros universos, que en el Alphabers una versión de Evelyn creó una tecnología llamada salto de verso, capaz de acceder al cuerpo de sus contrapartes de otro universo al cumplir ciertas condiciones, pero ahora el multiverso coge peligro ante la amenaza de Yobu Tupaki quien es la versión de Yoi en el Alphabers, ya que su madre lo obligó a experimentar mucho el salto de verso, adquirió gran poder y ahora ha creado un agujero negro con la capacidad de destruir el multiverso, ahora Evelyn recibe tecnología para hacer los saltos de verso y así enfrentarse a los secuaces de Yobu que están por todo el edificio y Waymon le dice que es la única con la posibilidad de derrotar a Yobu, también el abuelo le dice que la única solución es matar a Yoi, pero Evelyn se niega a matar a su hija decidiendo enfrentarse a ella obteniendo poderes al hacer muchos saltos de verso, Evelyn se entera que el propósito de Yobu de crear el agujero negro no es destruir todo, sino de acabar con ella misma y solo buscaba a Evelyn para tener a alguien que la comprenda, Yobu expone que en el multiverso hay un caos interminable y que nada importa, hace notar que siempre terminará mal, Evelyn no piensa y ya que sufre tanto en su universo está por unirse a Yobu decidiendo entrar al agujero negro, pero es en el último momento cuando escucha los llamados de Waymon pidiendo que sea amable y de esperanza a los demás, ella lo reconsidera y comienza a pelear contra los secuaces de Yobu, tras vencerlo le dice a ella que no estará sola y siempre la tendrá en cualquier lugar que esté, esta decisión provoca que todo se solucione en los diferentes multiversos, al poco tiempo en el universo de Evelyn todo comienza a mejorar, la relación con su familia está muy bien y sus problemas fiscales se solucionan, al final Evelyn momentáneamente ve a sus versiones del multiverso para luego volver a su mundo